Hay que cantar. ¿Esto es lo que tiene que hacer? Adorarte para mí fue religión. Y por eso yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. ¿Qué es la historia? La versión americana era cantantes como Elvis Presley haciéndolo igual. Con la King Kong It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling Pero Elvis cuando era joven estaba escuchando a canciones más como... Los Beatles también, recuerda que grabaron. I'm gonna shoot you right down Right over your feet Take you home with me I want you in my house Boom 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 Que había jefes en Memphis como Sam Phillips que quería buscar a alguien que podía cantar en este estilo como Junior Parker and his Blue Flames El principio de la música de rock Oh I feel so good We're gonna boogie We're gonna boogie We're gonna boogie Last night I was laying in my bed I heard mama and papa talking I heard mama and papa talking I heard mama tell papa Let that boy boogie woogie Because it's in him And it's got to come out Eso es lo que Mick Jagger hace Trata de hacer Por ejemplo de Rolling Stones would be going Well I'm a king bee Buzzing around your high Well I'm a king bee Buzzing around your high Buzzing around your high Buzzing around your high • Wow I can make a honeybeeps mod me come inside It's pretty high, it's right? I'm a king eyeball Canciones such as teams Slim Harper, Muddy Waters, die Solomonなんです We are talking about move outs were you We did in the v&ic to the grind 40 esas décadas de los 50 especialmente ya con chess record porque la raíz que empieza en los 20 con robert johnson realmente y habrá gente como como algo simple como con robert plant siempre hablamos de la idea de que siempre hemos querido ser en algo entre howling wolf y elvis presley si puedes tener algo en medio de howling wolf y elvis presley ahí estaríamos felices todos y lo que sea Bueno, es una masterclass, estamos todos con la baba caída, nos tienen anubilado.